Hasta un 8% incrementará el precio del gas licuado del petróleo, derivado del descenso de las temperaturas que se registrarán en el resto del país y que provocará un fenómeno de oferta y demanda, que disparará los precios en los próximos días, reveló Ramsés Petrasso, analista de temas energéticos. El experto recalcó que como toda temporada de invierno, este energético continuará subiendo su costo durante el resto del año, sobre todo porque ahora se dará el efecto de oferta y demanda, y eso traerá un efecto alcista, que se trasladará a los consumidores. El experto destacó que el gas LP aumentará de valor principalmente en los estados más fríos, porque en aquellas entidades aumenta el uso de este energético para calentar el agua. Sin embargo, en Tabasco, este efecto alcista también se verá reflejado. De acuerdo a la Comisión Reguladora de Energía, en Tabasco se encuentra el cilindro de 20 kilogramos en 385 pesos, pero para inicios de diciembre rebasará la barrera de los 400 pesos, y esa se podría colocar hasta en 410 o 420 pesos. En tanto que el resto de cilindros, que son de una medida mayor, el valor será más elevado, por el efecto de oferta y demanda que se originará en el mercado nacional, y ocasionará que las familias enfrenten complicaciones para adquirirlo. Antonio Frías Ramón, gerente del gas El Gallito, refirió que hasta en estos momentos el servicio se encuentra garantizado, y no existe la posibilidad de que se genere un desabasto por el alto consumo que se registra en la temporada decembrina. Mencionó que están preparados para atender a la población, y si bien es muy probable que aumente el energético, empresas como la suya ofrecen el gas LP por litro, o dependiendo las necesidades del cliente. Hoy ese combustible que se consume en Tabasco es traído de la refinería Lázaro Cárdenas, ubicada en Minatitlán, Veracruz, por lo que quienes venden gas LP en la entidad tienen que sumarle los gastos de transporte, y eso lo termina pagando el consumidor final. Con información de Josué Hernández para Sistema Informativo Tabasco, Maritza Benvenuta. ¡Gracias!